Hola amigos y bienvenidos a Naya Freak, no olvides de su canal de Cultura Nerd, yo soy Al Rigg y en esta ocasión toca hablar de Shazam de The New 52, historia escrita por Gif Jones e ilustrado por Gary Frank El arte de Gary Frank, con su idea es hermosísimo, es brutal, es completamente espectacular y creo yo que Gif Jones ya no necesita mayor presentación Actualmente Shazam se ha convertido en un personaje que está en boca de todos debido a la gran promoción que se le ha hecho a la nueva película que viene el próximo año Y creo yo que es buen momento para hablar de Shazam de The New 52 que es la historia más reciente, de cierta manera viene siendo el último título que se publicó de Shazam de manera así individual Y del cual pues al parecer por lo que vimos en el trailer la historia pues se basa muchísimo en este cómic Esta viene siendo la versión Showcase, el compilado de todo este volumen vale muchísimo la pena, tiene un costo de portada de 130 pesos por si quieren conseguirlo en alguna tienda de cómics, en algún sandbox o en alguno de estos lugares Pues creo yo que va a ser demasiado fácil de encontrar tomando en cuenta la cercanía de la película Hablando del personaje, esta va a ser una reinvención de la historia de Shazam del Captain Marvel En la cual nos van a presentar un origen completamente nuevo y modernizado mejor dicho Ya que el origen viene siendo el mismo en esencia pero ahora atraído a la época actual Recordemos que Shazam viene siendo un personaje que nació en los años 40 y que de hecho viene siendo y que fue mejor dicho la competencia directa de Superman Superándolo incluso en ventas y en popularidad teniendo películas y series de televisión en las cuales pues el protagonista era nuestro amadísimo Capitán Marvel En esta ocasión Jeff Jones nos va a presentar la historia de Billy que viene siendo un niño completamente problemático El cual pues lamentablemente viene siendo un completo hígado, un completo bully pero que tiene un gran corazón debido a que pues el es huérfano y trata de que lo adopten Pero ha tenido tantos rechazos en la vida que ya le da miedo por decirlo de cierta manera encontrar una familia Y que les pueda hacer daño y que al final del día no sea lo que él esperaba Esto viene siendo un gran miedo de Billy y esto lo invita, esto lo provoca mejor dicho a convertirse en bully A ser una persona agresiva, alguien muy pero muy temperamental Y a lo largo de todas estas hojas vamos a ir conociendo más al respecto de su personalidad Hasta que finalmente logran adoptarlo y de esta manera conoce a su nueva familia Y eso sí que va a tener a sus nuevos hermanos, va a tener unos nuevos padres Y él se siente querido en esta nueva familia pero él sabe que la felicidad no puede durar para siempre Así que decide escapar y mientras escapa pues va en un tren y llega al reino mágico En donde un mago le da los poderes de Shazam Aquí lo que tenemos viene siendo la manera en la cual pues este personaje Billy Batson adquiere sus nuevos poderes Convirtiéndose en el mortal más poderoso de la tierra El arte de todos estos paneles es muy bueno, es muy cinematográfico y es muy fácil de adaptar Por otro lado tenemos a un personaje que está en busca de todo el mundo de la magia Y es nada más y nada menos que el Dr. Sivana quien destapa y descubre la tumba de Black Adam Quien va a ser el antagonista principal de este cómic en compañía del Dr. Sivana Quien está obsesionado con el reino mágico, el reino de la magia Él es el Dr. Sivana, aquí tenemos a Sujito Y wow, la manera en la cual van a ir presentando a los villanos se me hace de una manera muy orgánica Bastante creíble Debido a que todo comienza con una exploración, una búsqueda de conocimiento Una búsqueda que va más allá de lo normal Y esta obsesión en búsqueda de la magia va a hacer que nuestros personajes Va a hacer que los villanos se conviertan en los seres detestables y abominables Que son a lo largo de esta historia Vemos como Billy pues ya está con su nueva familia Ya hecha Sam e invita a uno de sus hermanos a una noche de aventuras Por decirlo de cierta manera Ellos tienen unos bullies ahí en la escuela Van y destrozan su camioneta Y empiezan a hacer, como decirlo Empiezan a hacer travesuras a lo largo de toda la ciudad Se da cuenta de que él puede ser un superhéroe Deciden ayudar Pero obviamente Black Adam siente la presencia de Shazam Del Capitán Marvel Y va a ir detrás de él a esta ciudad Algo que bueno, tenemos que este Billy no sabe que diablos hacer Y es solamente un niño Y va a tratar de buscar ayuda para detener a Black Adam Y ser el superhéroe que está destinado a ser La historia es muy sencilla Muy pero muy básica Es la primera historia Es la primera aventura de Shazam En la época moderna Y la manera en la cual la desarrollaron Pues creo yo que lo hicieron de muy buena manera Black Adam ha regresado de la tumba Gracias al Doctor Sivana Y busca los poderes de Shazam Porque solamente puede haber un campeón del mundo de la magia Y él no está nada contento De que el Capitán Marvel esté interrumpiendo su labor Por otro lado el Doctor Sivana Se convierte en el achichincle de Black Adam Y va a tratar de buscar todo el poder necesario Del mundo de la magia Va a tratar de encontrar un mundo O una fuerza espiritual para él mismo Y de igual manera los siete pecados capitales Hacen su aparición de una manera un poco extraña Y pues bastante rara por decirlo de cierta manera Buscando a la persona más corrupta A la persona más mierda por decirlo de cierta manera De la ciudad Y poderlo poseer para convertirse en un gran demonio Al servicio de Black Adam Aquí tenemos como este Billy se da cuenta de que la familia es muy importante Se da cuenta del poder de la familia Se da cuenta de la importancia de pertenecer a algo Y es de esta manera que acepta finalmente su rol en familia Dándoles poderes incluso a sus demás hermanos A los hermanos que él en un inicio odiaba Que en un inicio le fastidiaban Pero que al final se convertirían en la familia Marvel Inicia bastante bien este cómic Aunque a muchas personas les llegó a fastidiar un poco Debido a la personalidad tan bully Tan odiosa que tiene Billy Batson Pero a mí me agradó completamente Porque viene siendo un Billy más moderno Viene siendo un adolescente que comprenderíamos Y que tendríamos hoy en día Y no viene siendo el niño todo buena onda Todo pachón y todo este cariñosito Que serían los años 40 Conserva toda la personalidad del personaje Tiene su podcast Que hacer podcast es cool Y Billy lo demuestra Me gustaría que eso lo adaptaran a la pantalla grande Tiene su podcast Tiene sus problemas familiares Tiene a su mejor amigo que es un león Tiene todas las inseguridades De un niño de 10, 12 años Y creo yo que lo reflejan de muy buena manera en este cómic Esto viene siendo Shazam De los de New 52 en términos generales Sin hablar tanto sobre la trama principal Espero que les haya gustado este video Los invito a comprar este cómic Que vale muchísimo la pena De verdad no se van a arrepentir Ya que es una gran introducción del personaje Es un gran momento para comprar este cómic Y poder conocer más al respecto de Shazam El Capitán Marvel Que tanto hemos esperado Y que finalmente va a tener su propia película Si tuviera que darle una calificación A este cómic le doy un muy buen merecido 8 sobre 10 Ya que es entretenido Es completamente cinematográfico La historia es demasiado ágil Esto es algo que lees en media hora Menos de media hora Debido a la fluidez de la trama Y de lo cinematográfico que está el arte Ya que cada panel es como si estuvieras viendo Un recuadro de una película Y esto es algo que caracteriza demasiado El arte de Gary Frank Y bueno no me queda más que agradecerles Por haber visto este video Yo soy Aldri Suscríbanse para más contenido cada semana Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima